¿Qué te sale? Estoy en pista Joder Va Dios, este tío va a molar Bueno, cuando esté para acabar te aviso Pues tengo peña detrás mía Me cago en Dios, ¿cómo sale el Renault? Buah Hostia, esto es una guardada, tío Se pega la hostia a todo Dios, ¿eh? Gracias ¿Cuál está? Y ya está. 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 Contraste algo, Toño. Pues vente, que estos coches te van a poner muy palote. No puedo, intenta unirte por fiesta. Que aún estoy en carrera. Voy quemando gasofato y me va a dar para todas las vueltas. Esto te va a dar la hostia. ¿Cómo va a dar la etrilla? Esto sí que era el formulario. ¡Boh! Vamos a ir cuarto. Salí en casa de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? No. 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 Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.